Este fin de semana han dado comienzo las actividades culturales con motivo de la celebración del Día del Libro organizadas desde la Biblioteca Municipal Fernando Alcaide con la Delegación de Cultura al Frente. La primera de ellas se llevó a cabo el viernes 21 de abril con un festival de narración oral con sesiones de cuentacuentos en diferentes espacios públicos al aire libre y con la participación de Carmen Sara Floriano, Pedro Mantero y Marco Flecha. Estas actividades tenían lugar en las plazas de Sargento Torres de Vides, Juan Navarro y el residencial Huerta de la Cruz. Tras este primer evento cultural, será este jueves 27 de abril cuando continúen las actividades con un coloquio literario en honor al poeta Pablo Neruda. Será a las 7 de la tarde en la Sala Infantil y Juvenil de la Biblioteca Municipal, contando con la colaboración del Foro Social de Marchena. Por su parte, el viernes 28, de nuevo en la Sala Infantil y Juvenil de la Biblioteca Municipal, se celebrará la presentación del libro Mica, de la autora marchenera Ica Moraza. Las actividades llegarán a su fin el próximo jueves 4 de mayo a las 7 de la tarde con la presentación también en la Biblioteca de la obra de Monse Arispón titulada Mar de Septiembre. Recordemos que ya desde el pasado mes de febrero se están llevando a cabo visitas a las instalaciones de la Biblioteca Pública de los Centros Educativos de Infantil, Primaria y Secundaria que continúan durante estos días.